En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestro. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, pónganse cómodos para nuestra catequesis. Queridos amigos, quiero empezar recordando un texto de la Biblia. Vamos a tomar del capítulo número 17, del primer libro de Samuel. En aquella época, me permito recordarles, habían llegado ya los israelitas a la tierra prometida, pero tenían muchos conflictos con los filisteos. Los filisteos. Había mucho conflicto. Estaban en guerra realmente. Y entonces pasó lo que se cuenta en este pasaje, que les voy a leer. Dice aquí. Ocupaban los filisteos una montaña por un lado, y los israelitas ocupaban la montaña frontera, quedando el valle por medio. En una montaña tienes a los filisteos, y luego en la otra montaña al frente tienes a los israelitas. En la mitad había un valle. Estamos leyendo del primer libro de Samuel, capítulo número 17, y empecé en el versículo 3. Lo que dice es esto. Ocupaban los filisteos una montaña, los israelitas la montaña del frente. Salió de las filas de los filisteos un hombre de las tropas de choque, llamado Goliat. Goliat, de Gat, Gat, era el nombre de la ciudad de él. De seis codos y un palmo de estatura. Esa es una estatura descomunal. En las medidas nuestras, es algo así como una persona que midiera dos metros con cincuenta, dos metros con setenta. Era un gigante. Ese hombre, ese gigante, se llamaba Goliat. Goliat. Entonces, de las tropas de los filisteos, salió un hombre llamado Goliat. Goliat, tenía un yelmo de bronce sobre su cabeza y estaba revestido de una coraza de escamas, siendo el peso de la coraza cinco mil ciclos de bronce. Esa medida es difícil de traducir a nosotros, pero quiere decir que la sola armadura pesaba muchísimos kilos. O sea, imagínate la fuerza de este gigante. Tenía en las piernas, tenía en las piernas grebas de bronce y una jabalina de bronce entre los hombros. El hasta de su lanza era como en julio de tejedor, y la punta de su lanza pesaba seiscientos ciclos de hierro. Su escudero le precedía. Este monstruo humano, que medía casi tres metros de estatura, se plantó y gritó a las filas de Israel, diciéndoles, ¿Para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo, filisteo, y vosotros servidores de Saúl? Escogeos un hombre y que baje contra mí. Si es capaz de pelear conmigo, oiga la propuesta que hace Goliat, Si es capaz de pelear conmigo y me mata, seremos vuestros esclavos. Pero si yo le venzo y le mato, seréis nuestros esclavos y nos serviréis. Pero ¿quién pelea con ese gigante? Y añadió el filisteo, yo desafío hoy a las filas de Israel, dadme un hombre y lucharemos mano a mano. Se planta a este gigante y reta al ejército de Dios. Pero ¿quién le puede responder a alguien tan fuerte? Oyó Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, y se consternaron, y se llenaron de miedo. El que era rey en esa época era un hombre que se llamaba Saúl, ese era el rey de Israel, ese fue el primer rey que tuvieron los israelitas. Goliat no era el rey de los filisteos, pero Goliat sí era uno de los grandes soldados, y uno se puede imaginar que con esa armadura, y con toda esa estatura y todo ese entrenamiento, era muy difícil vencerlo. En el versículo 12, el relato cambia y nos habla de un muchacho, y cuando yo miro la historia de este muchacho, entonces yo pienso en ustedes. Ese muchacho se llamaba David. Va a ser después el segundo rey, y el primer rey se llamaba Saúl. Ahora viene el segundo rey que se va a llamar David. Pero David no era rey en ese momento. Oiga lo que dice a partir del versículo 12. Era David, hijo de un efrateo de Belén de Judá llamado Gesé, que tenía ocho hijos. En tiempo de Saúl, este hombre era ya anciano, muy entrado en años. Los tres hijos mayores de Gesé, Gesé es el nombre del papá de David, los tres hijos mayores de Gesé se fueron a la guerra con Saúl. El nombre de los tres hijos suyos que marcharon a la guerra era Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Zamaa, el tercero. David era el más pequeño. Cuanto a los tres mayores habían seguido a Saúl. O sea que de Gesé había varios hijos que estaban entrenándose para ser soldados y para la guerra. Pero David no. David era muy pequeño, y además David no tenía entrenamiento en la guerra, sino que David era pastor. Él cuidaba las ovejas de su papá. David era el más pequeño. David era el más pequeño. Fíjate, Goliat, el más grande, y David, el más pequeño de su casa. David alternaba sus viajes al campamento de Saúl con el cuidado del rebaño de su padre en Belén. David cuidaba las ovejas, pero también servía como de correo, como de mensajero, llevando provisiones y llevando recados a los hermanos, porque según el criterio del papá, es decir, de Gesé, los hijos que valían eran los hijos que estaban preparándose para pelear, preparándose para la guerra. Esos eran los hijos que valían. En cambio, David era muy pequeñito y más bien débil. En otra parte, la Biblia dice que era de hermosa presencia. O sea que tenía aspecto de todo menos de soldado. Gesé dijo, ah, espere, que hay que leer el versículo 16. El filisteo se acercaba mañana y tarde y se presentó así durante 40 días. ¿Cuántos días tiene la cuaresma? 40. Yo voy conectando este texto con el encuentro hermoso en el que nos encontramos aquí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues pasó que Goliat durante 40 días estaba retando, estaba desafiando. Y vamos a ver muy pronto que estaba insultando no solamente a Israel, sino que se atrevía a insultar a Dios. Eso se llama blasfemar. Insultar a Dios se llama blasfemar. Entonces, Goliat era un blasfemo y él insultaba a Dios y a Israel. Insultaba. Porque él se sentía fuerte y de verdad que era muy fuerte. El filisteo se acercaba mañana y tarde y se presentó así durante 40 días. Ya sabe usted lo que pasaba. El tipo este, el gigante este, se plantaba y decía ¡Mándenme! ¡Mánden uno! ¡El que sea! ¡El que sea! ¡Que pelee conmigo! Si me vence, somos los esclavos de ustedes. Pero si yo lo venzo, ustedes quedan de esclavos nuestros. ¡Mánden alguno! Y los israelitas no tenían a nadie a quien mandar. a quien iban a mandar para que fuera capaz de luchar contra semejante monstruo. Jesús dijo a su hijo David lleva a tus hermanos esta medida de trigo tostado y estos 10 panes y corre al campamento donde tus hermanos. Acuérdese que David hacía como de mensajero. No lo pensaban como soldado porque era pequeñito, era de buena presencia, no tenía aporte de soldado. Él era un mensajero se levantó David de madrugada dejó el rebaño al guarda y tomando las cosas se fue como le había mandado Jesús y llegó al círculo del campamento justo cuando salía el ejército para ordenarse en batalla lanzando el grito de guerra. Israel y los filisteos acuérdese que estaban en dos montañas una frente a otra Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla fila contra fila dejó David las cosas en manos del guardia y corrió a las filas y fue a preguntar a sus hermanos como estaban mientras hablaba con ellos el hombre de las tropas de choque llamado Goliat subía de las filas de los filisteos diciendo las mismas palabras otra vez el hombre con su insulto otra vez el hombre retando al ejército de Dios porque claro yo lo que estoy pensando es que el ejército de Dios la fuerza que tiene Dios en Penonomé en Panamá la fuerza que tiene Dios en nuestra querida patria son ustedes y yo estoy pensando que ustedes aunque parecen pequeños ustedes son el nuevo David para dar la pelea por Dios eso es lo que yo estoy pensando porque son grandes los enemigos grandes y esos enemigos grandes nos pueden asustar acuérdese que Saúl estaba asustado nos asustan a lo largo de estas catequesis vamos a hablar de esos goliad hoy hay muchos goliad no es uno solo en esta época era uno solo son muchos goliad los que tenemos hoy pero gracias a Dios también tenemos muchos David y cada uno de ustedes está llamado a ser un David por eso esta historia nos puede enseñar muchas cosas entonces salió goliad otra vez a retar al ejército de Israel que pasa no hay uno que pelee conmigo y que pasó después pues pasó que viéndole todos los hombres de Israel huyeron delante de él llenos de miedo o sea que los que parecían fuertes se asustaron de los israelitas los hombres de Israel decían habéis visto a este hombre que sube sube a provocar a Israel a quien lo mate colmará el rey de grandes riquezas y le dará a su hija y librará de tributo la casa de su padre en Israel preguntó pues David a los hombres que estaban a su lado que se hará al hombre que mate a ese filisteo y aparte la afrenta de Israel pues quien es ese filisteo incircunciso para injuriar a las huestes del Dios vivo es decir al ejército de Israel y el pueblo le repitió las mismas palabras así se hará al hombre que lo mate se enteró Eliab Eliab era el hijo mayor de Jesús se enteró Eliab su hermano mayor de su pregunta a los hombres y se encendió en cólera Eliab contra David y le dijo para que has bajado y a quien has dejado aquel pequeño rebaño en el desierto ya sé yo tu atrevimiento y la maldad de tu corazón has bajado para ver la batalla los hermanos de David no lo querían mucho no lo querían mucho por una razón que en realidad la Biblia nos esconde a David no lo querían mucho en su familia David era despreciado en su familia incluso el papá casi que no lo contaba como hijo y eso me hace pensar en la situación de algunos niños y en la situación de algunos jóvenes porque algunos jóvenes precisamente sienten eso sienten que que los aman poco que falta mucho amor que falta quien les dé tiempo que falta quien les dé cariño que falta quien les dé verdadera amistad yo tengo años sirviendo en muchos lugares bendito Dios y he tenido ocasión de conocer jóvenes en muchos sitios en muchos países y lo que me he dado cuenta es que muchos jóvenes sienten que ha faltado tiempo para ellos quizá les han dado cosas cosas sí les dan muchas cosas muchos regalos y a veces incluso quieren contentarnos con cosas con un celular con una música con una ropa con unas zapatillas pero la verdad es que el corazón humano necesita otras cosas también que no son materiales y por eso creo que David también se puede parecer un poco a lo que viven muchos jóvenes hoy porque tal vez les ha faltado ese cariño fíjate aquí por ejemplo como el hermano mayor que se llamaba Eliab el hermano mayor miraba con desprecio a David como quien dice usted que hace aquí esto es para gente grande esto aquí no es para gente de chiquita de vilucha para estos bonitos esto no es respondió David que he hecho yo es que uno no puede hablar y volviéndose se dirigió a otro y preguntó lo mismo y la gente le respondió como la primera vez fueron oídas las palabras que decía David y se lo contaron a Saúl que lo hizo venir Saúl es el rey acuérdate dijo David a Saúl que nadie se acobarde oiga estas palabras de David que nadie se acobarde por ese por ese goliad tu siervo irá a combatir con ese filisteo esto si que es sorprendente los soldados grandes como Eliab los soldados grandes se acobardaban ante ese gigante estaban asustados pero David aunque era pequeño y aunque era despreciado se atreve a decir estas palabras tu siervo refiriéndose a sí mismo sea él mismo tu siervo irá a combatir con ese filisteo ¿por qué? está la pregunta ¿por qué David se atreve a ofrecerse para ese combate? siendo tan fuerte goliad y sabiendo que David no tenía entrenamiento para la guerra ¿cómo es que David se atreve a decir yo voy a pelear? el relato nos va a ayudar a entender por qué Saúl le dijo a David pues le dijo lo normal lo que había que decirle a ese muchachito iluso no puedes ir contra ese filisteo para luchar con él porque tú eres un niño le dice tú eres un niño y él es hombre de guerra desde su juventud tú eres un niño y claro yo vengo al EPTC 2017 y digo claro eso es lo que muchos podrían decir aquí tú eres un niño tú eres una niña tú eres muy pequeño tú no vas a poder hacer nada eso es lo que muchos nos van a decir pero lo que nos muestra este relato es que cuando ponemos nuestra confianza en Dios podemos no solamente vencer a los gigantes sino podemos superar los prejuicios de aquellos que no creen que algo se pueda hacer porque la mayor herramienta de los enemigos de la fe el arma preferida de los enemigos de la familia está en primer lugar en nuestra mente oígamelo bien lo primero que ellos hacen es manipular nuestra mente para que creamos que ya no hay nada que se pueda hacer para que creamos que ya las cosas cambiaron que ya no ya no se puede hacer nada lo primero que quieren manipular es nuestra mente pero la libertad de David y esto escúchelo claramente querido amigo querida amiga la libertad de David y la fuerza de David empieza en su mente porque nos quieren decir que las cosas ya son como nos las muestran y que ya no hay cambio posible David es un rebelde en el mejor sentido de la palabra David David no se deja desanimar oh no David no se deja desanimar y aquí viene la pregunta de donde le viene esa audacia de donde le viene esa fuerza pues la Biblia nos lo cuenta porque fíjese lo que le dice Saúl ya vimos que los hermanos por ejemplo Eliab los hermanos le dijeron a David usted que viene aquí vino a que a ver un espectáculo a ver la batalla para decir que vio una batalla devuélvase allá a cuidar las ovejas esa es lo que ha de hacer lo desprecian los hermanos el rey Saúl no podemos decir que lo desprecie pero si le habla más bien con un sentimiento diríamos de conmiseración de compasión mira tú no puedes ir contra ese hombre deja de soñar deja de soñar eso es lo que también nos quieren decir a nosotros porque nosotros nos hemos reunido estos días aquí estamos aquí en Chiguiría abajo estamos aquí en la provincia de Cocle estamos aquí centenares de jóvenes para que para decir que no nos resignamos a que maten nuestros sueños porque lo que le dice Saúl a David es deja de soñar que vas a vencer no deja de soñar y lo mismo nos dicen a todos a los muchachos a las muchachas yo estoy seguro que muchas de estas jovencitas hermosas bendita juventud panameña muchas de estas jovencitas sienten repugnancia dolor y rabia frente al aborto por ejemplo que es uno de los goliad que tenemos hoy el aborto pero que es lo que le dicen a la jovencita no deja de soñar ya el aborto está en todas partes no hay nada que hacer es un derecho humano ay dios mio que asco hasta donde se puede prostituir una palabra para que lleguen a decir que es un derecho humano matar a un bebe inocente pero que es lo que quieren quieren trabajar tu cabeza jovencita quieren trabajar tu mente muchacha tu mente la quieren trabajar para que tu sientas para que tu sientas no hay nada que hacer en todas partes se aprobó el aborto panamá aprobará el aborto panamá estará de acuerdo con el aborto panamá tendrá que pagar el aborto todo será aborto eso es lo que el mundo quiere que nosotros nos desanimemos que nosotros dejemos de soñar se puede creer en un matrimonio estable fiel feliz fecundo se puede creer no no se puede creer no ya eso no existe ya eso no existe lo único que existe es el divorcio lo único que existe la promiscuidad lo único que se puede hacer mire lo único que se puede hacer es tratar uno de ser feliz con el que vaya encontrando tener varias parejas en la vida hombres y mujeres todos bisexuales todos todos eso es lo que quieren que nosotros pensemos y quieren que todos nos resignemos lo que está esperando el mundo de ti de ti y de ti es que tú les digas amén el aborto se impondrá en todas partes y lo que quieren es que todos bajemos la cabeza y digamos amén matrimonio homosexual en todo el mundo amén eso es lo que quieren que en todas partes digamos amén pero ahí es donde se necesita la fuerza del espíritu de dios que actuará a través de aquellos que sean david hoy la fuerza del espíritu de dios que diga un momento un momento un momento ustedes son cobardes frente a goliar pero yo no ustedes son cobardes yo no eso fue lo que le pasó eso fue lo que le pasó a este hombre llamado david eso fue lo que le pasó fíjate lo que dice david porque saúl le dijo a david no puedes ir contra ese filisteo a luchar contra él no puedes lo mismo que le van a decir a las jóvenes panameñas ustedes no pueden hacer nada contra el aborto lo mismo que le van a decir a los muchachos ustedes ya mire olvídense olvídense que ustedes van a poder cambiar el tema del matrimonio homosexual llegará y se quedará aquí lo mismo que en todas partes y lo mismo les van a decir a ustedes con todos estos temas que son los grandes ataques a la familia el día de hoy lo mismo les van a decir no vas a poder hacer nada no puedes cambiar nada resígnate acéptalo no hay nada que hacer no hay nada que hacer eso es lo que ellos quieren que nosotros pensemos que no hay nada que hacer pero david se dio cuenta que si había algo que hacer que si había una batalla pendiente vamos a ver como funciona lo de david que le dijo david a saul esta parte es muy importante hermanos la respuesta de david porque yo quisiera que todos los que están aquí pero si no todos la inmensa mayoría de ustedes porque por algo han venido a este hermoso encuentro yo quisiera que todos ustedes tomaran estas palabras mire lo que le dijo david a saul cuando tu siervo de nuevo se está refiriendo a si mismo por supuesto cuando tu siervo estaba guardando el rebaño de su padre y venía el león o el oso y se llevaba una oveja del rebaño yo salía tras él le golpeaba se la arrancaba de sus fauces y el se revolvía el se revolvía contra mi lo sujetaba por la quijada y lo golpeaba hasta matarlo fíjate esa hermosura que es lo que está diciendo david yo tengo experiencia en la lucha contra los monstruos yo sé lo que es pelear contra un león o sea que david no tenía entrenamiento militar ese entrenamiento no lo tenía pero si tenía entrenamiento en el combate el entrenamiento militar es el único entrenamiento que conocía saul el único el entrenamiento militar es el único entrenamiento que conocía el iab el iab era que se llamaba ese muchacho el que quiso desanimarse el iab el entrenamiento militar era el único que conocía el iab como quien dice la única manera que conocemos de atacar es este el entrenamiento militar nosotros sabemos atacar por aquí pero david dijo un momento que yo sé atacar por acá yo sé otro modo de atacar yo sé otro modo de atacar porque cuando nos quieren condicionar a que solamente hay un modo de atacar ahí es cuando nos descartan no no hay nada que hacer nada que hacer mira para cambiar eso no eso es imposible eso no hay manera si ya hay gente que lo ha intentado ya hay tanta gente un momento tal vez ellos han atacado de un modo pero tal vez hay otros modos de atacar y eso fue lo que descubrió david david no tenía repito entrenamiento militar pero tenía otro entrenamiento y cuando él estaba cuidando el rebaño y llegaba un león a mi me parece que un león produce bastante miedo y llegaba un león y agarraba la oveja que hacía david se quedaba triste diciendo una oveja menos no david no se quedaba simplemente diciendo una oveja menos david se iba detrás del león a pelear con el león a mi eso me parece increíble entonces golpeaba al león hasta que soltaba la oveja claro el león no quedaba muy contento de que le hubieran quitado su almuerzo que hacía el león se volvía contra david a atacarlo y dice lo agarraba por la quijada y lo golpeaba hasta matarlo capaz de pelear contra un león lo importante de ese ejemplo además del inmenso valor de david está en dos cosas y estas dos cosas deben quedar muy grabadas en tu mente querido joven dos cosas la primera david había aprendido a luchar solo es decir sus primeras grandes victorias las había tenido solo y esto es muy importante como veremos en esta charla y en otras después david había aprendido a tener victoria solo porque destaco eso solo porque destaco eso porque es en la soledad es decir es en el combate interior donde tu llegas a ser fuerte el combate militar el que conocían el yab y samah y todos estos hijos de gc ese combate militar es un combate que se prepara según los cánones según el estilo de la milicia y sucede con otras personas y esta marcado muchas veces por la envidia como se nota en las palabras que el yab le dijo a david en cambio el combate en soledad que es el combate interior el combate en soledad es el combate que te obliga a tener la verdadera victoria la verdadera victoria la verdad oye esto la verdadera victoria sucede en soledad por ejemplo cuando estando en tu habitación nadie lo sabe nadie lo sabe y tu sin embargo dices necesito oración ayer tuve la gran alegría de conocer a este sacerdote de la diócesis encargado de pastoral juvenil ya lo considero mi amigo padre jose rojas me gusto muchísimo lo que el me contaba de como ama este servicio y me decía para mi lo mas importante palabras de un buen sacerdote para mi lo mas importante es que los jóvenes aprendan a orar que bien dicho porque porque la oración es el combate que tu tienes en soledad porque cuando tu estas en la pereza de tu habitación ustedes saben que hay gente que nació cansada cuando estas por alla en la pereza de tu habitación con ganas de no hacer nada que hace usted durante el dia nada y por la noche descanso cuando estas en medio en medio de tu pereza y en medio de tu pereza dices necesito orar ahí estas fortaleciéndote hermano ahí es donde estas fortaleciéndote porque ahí es donde estas venciendo tus demonios ahí es donde estas venciendo tus monstruos ahí es donde estas venciendo tus leones y tus osos porque cada uno tiene sus leones y sus osos que lo están atacando por ejemplo a uno le puede tentar la flojera la pereza perezoso flojo se cuenta de dos perezosos que estaban así acostados mas o menos aquí como este par de amigas y le dice la una a la otra amiga que pasa que será bueno para el veneno de culebra yo no se porque pregunta eso porque por ahí viene una la flojera la flojera la pereza la juventud está llena de tentaciones y las tentaciones que tu tienes esos son tus osos esos son tus leones la flojera por ejemplo otras personas tienen otras tentaciones quizás la ira la grosería hoy se difunde a través de las pantallas de los celulares y de internet muchas imágenes vulgares obscenas mucha pornografía que quiere decir eso que esos son tus osos y tus leones y que si tu puedes vencer los osos y los leones cuando estas solo si tu aprendes a vencer los osos y los leones cuando estas solo entonces eres capaz de enfrentar a Goliat pero primero hay que aprender a vencer los osos y los leones cuando estas solo el joven descubre su fortaleza el joven descubre su victoria primero en soledad es primero en la soledad donde descubre la batalla interior es donde descubre la necesidad del combate y aquí viene el segundo punto es donde descubre que Dios no lo deja solo el joven que ha vencido la pereza que ha vencido la lujuria que ha vencido la mentira que ha vencido la codicia en ese combate interior ese que ha vencido primero en soledad ese esta listo para enfrentarse al Goliat que le pongan por delante sigamos leyendo el texto de la Biblia no se le olvide que todo esto esta tomado del primer libro de Samuel en el capítulo 17 mire versículo 37 añadió David ya ve el nombre que los judíos le daban a Dios ya ve que me ha librado de las garras del león y del oso me librara de la mano de ese filisteo Saúl vio tan convencido a David que le dijo vete y que Yahvé sea contigo quedó asombrado oiga que este hombre que este muchachito se atreviera a decir yo voy a pelear con Goliat eso eso le impactó demasiado a Saúl y Saúl dijo bueno pues vete que Yahvé te ayude mandó Saúl que vistieran a David con sus propios vestidos y le puso un casco de bronce en la cabeza y le cubrió con una coraza ciñó a David su espada sobre su vestido intentó David caminar pues aún no estaba acostumbrado y dijo a Saúl no puedo caminar con esto pues nunca lo he hecho le pusieron la armadura militar y resulta que con esa armadura el hombre quedó tieso no podía moverse o sea ellos querían llevar a David por el camino que ellos habían utilizado pero resulta que Dios quería utilizar otro camino oiga bien otro camino con David Saúl conocía un camino que era el del entrenamiento militar y todo lo que había que hacer pero resulta que Dios quería llevar a David por otro camino ¿cuál fue ese otro camino? pues vamos a ver versículo 40 tomó su callado en la mano escogió en el torrente cinco piedras lisas y las puso en su bolsa de pastor y con su onda en la mano se acercó al filisteo o sea tú imagínate el contraste entre Goliat y David Goliat dijimos que medía algo así como dos metros con setenta eso es un poquito más alto debe ser como a la altura de esa de ese metal que tenemos allá esa barra yo me estoy imaginando así a Goliat gigante con ochenta kilos de armadura puestos encima con su bronce en la cabeza con su lanza que pesaba la sola lanza pesaba una barbaridad uno podía ir al gimnasio con la lanza de Goliat pesaba una barbaridad esa lanza y que pasó que frente a Goliat aparece David muchachito delgadito no sabemos si tenía gafas parece que no el filisteo fue avanzando y acercándose a David precedido de su escudero iba Goliat con el escudero y llega David sin armadura sin espada sin lanza prácticamente prácticamente desde la óptica de Goliat prácticamente desnudo lo cual tiene un significado místico para los que amamos la palabra de Dios porque la gran victoria del hijo de David nuestro señor Jesucristo sucedió en la desnudez de la cruz David sale al encuentro de Goliat sin armadura prácticamente desnudo y Goliat se burla se burla dijo dice aquí el filisteo fue avanzando volvió los ojos el filisteo y viendo a David lo despreció era un muchacho rubio y apuesto dijo el filisteo a David acaso soy un perro pues vienes contra mí con palos y maldijo a David el filisteo por sus dioses entonces fíjate que a David no lo querían en la familia lo envidiaban los hermanos lo despreció el rey de su propio pueblo y aquí lo maldijo el enemigo en que se sostiene David porque David no da paso atrás porque porque David tiene su confianza en Dios y porque David oiga esto ha experimentado ha conocido por experiencia que Dios no abandona a los que ponen su confianza en él David conoce la victoria interior David conoce el combate personal y porque David conoce el combate personal por eso David no tiene miedo a pesar de que el papá no creía en él el rey no creía en él el filisteo lo maldijo por todos los dioses David va tranquilo su fe está puesta en el Señor mire lo que le dice Goliat ven ven hacia mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo te voy a volver comida de buitres ven ven y te vuelvo aquí comida de buitres respuesta de David a esta respuesta de David es la que debe quedar grabada en nuestros queridos jóvenes esta respuesta de David es una hermosura y es la que muestra que nosotros no podemos dejarnos acomplejar respuesta de David tú vienes contra mí con espada lanza y jabalina pero yo voy contra ti en nombre del Señor de los ejércitos el Dios de los ejércitos de Israel a los que has desafiado o sea tú tienes las armas que te da el mundo pero yo peleo contra ti con las armas que me da mi Dios por eso es muy importante lo que nos enseña el Padre José muy importante las armas de Dios si no tenemos las armas de Dios entonces ahí sí que somos David pero somos David listos para la derrota David fue con las armas de Dios yo voy hacia ti en el nombre del Señor le dice y si el filisteo era así como un poco arrogante mira lo que le dice David hoy mismo te entrega ya ve en mis manos hoy te entrega ya ve en mis manos David no dice yo te voy a vencer no 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 que es lo que dice ya ve te va a vencer y es ya ve el que entrega tu cuerpo a mi victoria hoy mismo te entrega ya ve en mis manos te matare y te cortare la cabeza y entregaré hoy tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo o sea que si va a haber comida para los buitres pero no yo sino tú ahora póngase usted a pensar David me mide un metro con 65 centímetros súmele un poquito más un metro con 70 el otro le lleva como metro y tanto de estatura y David dice no no me te digo que no me muero yo el que se muere es usted es impresionante el valor que da Dios para vencer a los enemigos y esto es fundamental si tenemos primero la victoria interior sin la victoria interior no garantizo nada la victoria interior cual es que tú hayas vencido a tus osos y a tus leones tienes que haber vencido tus osos y tus leones entonces cada joven hombre o mujer cada uno tiene que conocer muy bien cuáles son sus osos y sus leones tiene que conocerlo muy bien que es lo que a mi realmente me amenaza cuando estoy en soledad que es lo que me amenaza tal vez me vuelvo mentiroso tal vez me vuelvo iracundo tal vez me vuelvo egoísta solo pienso en mi mi yo yo conmigo yo tal vez pero Dios Dios me da la victoria interior y el Dios que me da la victoria interior es el Dios que luego da la victoria exterior dice David versículo 47 toda esta asamblea sabrá que no por la lanza que no por la espada ni por la lanza salva Yahvé porque de Yahvé es el combate y os entregará en nuestras manos es muy importante darse cuenta que esta pelea la pelea por ejemplo por la familia la pelea por defender la familia no es solamente una pelea del señor obispo ni de la conferencia episcopal de Panamá ni es solamente la pastoral juvenil ni es solamente los grupos no esta es una pelea de Dios es una pelea de Dios eso es lo que dice David de Yahvé es el combate y os entregará en nuestras manos se levantó el filisteo y fue acercándose al encuentro de David se apresuró David salió de las filas y corrió al encuentro del filisteo es muy interesante observar un pequeñito detalle queridos amigos el filisteo avanza como un tanque de guerra acuérdate que tenía estaba forrado en metal por todas partes ese tipo era un tanque ambulante no se lo puede imaginar caminando así con los efectos los sonidos especiales de las películas avanzando parece un tanque de guerra va avanzando goleado en cambio David David es ágil David es ágil y esa agilidad es parte de su secreto la agilidad agilidad de la mente que piensa rápido agilidad de la mente que crea iniciativas nuevas agilidad de la mente que se mueve que cambia de un frente a otro ese es David y eso es lo que necesitamos de nuestra juventud en Penónome eso es lo que necesitamos de nuestra juventud en Cocle en Panamá y en el mundo eso es lo que necesitamos jóvenes ágiles capaces de pensar por donde llego por donde llego espérate por aquí no momento ya eso no ahora por acá rápidos ágiles capaces de entender lo que está pasando Jesús dice atentos a los signos de los tiempos jóvenes ágiles que entienden donde está la dificultad donde está el problema y avanzan ágilmente ese es David que es ágil y dice aquí que David se apresuró salió de las filas corrió al encuentro del filisteo el filisteo no sabía pelear así esa fue la victoria de David es que el filisteo no sabía pelear así David no atacó al filisteo como el filisteo estaba acostumbrado a que lo atacaran David David estaba acostumbrado al tanque de guerra iba avanzando Goliad pero David avanza rápido y el pobre Goliad ya me da hasta pesar Goliad el pobre Goliad para voltearse eso era un proceso y David que se mueve para una parte y otra y el pobre Goliad que no puede sus propias oiga esto sus propias armas se convirtieron en sus enemigos su propia armadura se convirtió en su cárcel eso le pasó a Goliad David en cambio en medio de su agilidad estaba mucho más allá de las estrategias de defensa de Goliad se detuvo sobre dice aquí mire metió su mano en la bolsa sacó de él una piedra la lanzó con la onda e hirió al filisteo en la frente el tipo o sea Goliad tenía protegido todo pero había un pequeñito espacio aquí en la frente ese es el peligro de ser frentón no se me desconcentre no se me desconcentre entonces póngale cuidado que pasó que viene David y lo ataca al filisteo como el filisteo no se imaginaba que lo iban a atacar él sabía ataque con espada ataque con jabalina ataque con lanza él conocía esos ataques y en eso él era fuerte y para eso estaba protegido pero pero Goliad no estaba protegido para la novedad que trajo Dios Dios trae la novedad cantada al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas saben como va a vencer Dios a los nuevos Goliad con la creatividad y la agilidad de las jóvenes y de los jóvenes como ustedes me estaban contando cuando veníamos para acá me estaban contando un poquito la historia de estos encuentros este es el encuentro número 18 esto es una cosa nueva una cosa nueva esto se lo inventó Dios claro él se vale siempre de personas como se valió de David esto es una cosa nueva lo de Dios es así son cosas nuevas maravillosas que él va haciendo bueno y que pasó esto es hermoso queridos amigos hirió al filisteo en la frente y cayó el tanque de guerra se derrumbó el tanque cayó de bruces en tierra venció David al filisteo con la onda y la piedra hirió al filisteo y le mató sin tener una espada en su mano le ganó entonces yo me pongo a pensar por ejemplo miro aquí toda esta juventud niñez infancia adolescencia también hay personas de edad más avanzada segunda tercera edad cuarta edad pretumba todo eso hay yo miro yo miro la gente de distintas edades pero no cabe duda que la mayor parte es David lo que aquí tenemos juventud que ideas que ideas nuevas le va a dar Dios por ejemplo a este joven además de su peinado que más le dará Dios porque fíjate que la juventud por eso está buscando siempre cosas nuevas por eso a veces los jóvenes son así un poquito exóticos porque yo soy nuevo entonces utilizo colores extraños peinados extraños son costumbres que hay pero lo que te quiero decir es que Dios puede utilizar también también esa creatividad la utiliza Dios para que tú puedas vencer a los goliad que tenemos David se detuvo sobre el filisteo sacó la espada y le cortó la cabeza poco sangrienta la cosa que es lo que significa esto alegórica y místicamente para nosotros cortar la cabeza es acabar con los enemigos cortar la cabeza es que ya no tengan más poder sobre nosotros y yo me pregunto cuál de los jóvenes que están aquí va a cortarle la cabeza a esos terribles escándalos como por ejemplo los goliad que ya he mencionado que es cortar la cabeza cortar la cabeza es que ya no tenga más poder ¿sabe por qué hay que cortarle la cabeza al aborto? para que deje de cortar la cabeza a los niños de Panamá por eso hay que cortarle la cabeza al aborto cortar la cabeza significa destruir totalmente completamente a los enemigos de la familia eso es lo que significa por supuesto que a nosotros como cristianos nosotros ya somos cristianos a nosotros no nos interesa destruir personas personas no queremos destruir ninguna para nosotros vale lo que dice el capítulo 18 de Ezequiel no queremos que muera el pecador sino que se convierta y viva nosotros ya no queremos la muerte de personas en el antiguo testamento pecador y pecado estaban tan asociados que David no entiende otra cosa sino matar a goliad para nosotros esto en cambio tiene un significado alegórico y místico a nosotros lo que nos interesa no es matar personas no queremos matar personas no queremos destruir personas nosotros queremos que la victoria de Dios se manifieste sobre los pecados y sobre la degradación y sobre las depravaciones que existen hoy en nuestro tiempo y entonces que pasó se levantaron los hombres de Israel y lanzando el grito de guerra persiguieron a los filisteos hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón y vencieron completamente a los filisteos acuérdate que Gat era la ciudad de donde venía este señor llamado Goliat es decir le cortaron la cabeza que quiere decir vencieron completamente y los persiguieron hasta Gat que quiere decir persiguieron hasta la raíz del problema que bella es la palabra de Dios que hermosa bueno antes de que nos sigan invitando a la confesión que es muy bella y que es muy oportuna yo les invito a ponernos de pies por favor vamos a ponernos de pies en silencio en silencio vamos a ponernos de pies eso nos vamos levantando que bien se ve que hay bastante agilidad que bueno como van crujiendo poco a poco esas articulaciones esos huesos y nos hemos puesto de pie hermanos porque vamos a hacer una pequeña oración y nos hemos puesto de pie hermanos porque vamos a pedirle a Dios que el mismo Espíritu Santo el mismo Espíritu Santo que llenó a David nos llene a nosotros que ese mismo Espíritu Santo inspire algunas de estas chicas preciosas hermosas y ungidas de Dios juventud panameña Dios está contigo necesitamos que estas jóvenes se llenen del Espíritu de David y necesitamos que estos muchachos se llenen del Espíritu de David porque la verdadera novedad que Dios quiere de ti no está tanto en que cambies tu vestido no está tanto en que compres nuevas cosas la verdadera novedad que Dios quiere de ti está en esa victoria que el quiere empezar en tu corazón para que un día tu venzas también a los Goliad que están por esta tierra oh gracias Señor gracias Padre Dios yo te bendigo con acción de gracias con júbilo y con alabanza te bendigo por cada uno de estos muchachos y muchachas y todos los amigos que se han hecho presentes en este hermoso encuentro te bendigo Padre Dios te doy la gloria y la alabanza y te pido que traigas la fuerza la unción la gracia de tu espíritu sobre nosotros para que nosotros Señor podamos descubrir tu victoria para que nosotros Señor podamos entregarnos a tu causa para que seamos instrumento tuyo Señor hoy tu nombre está siendo ofendido de muchas maneras hoy se ofende tu gloria Señor porque se lastima la dignidad del ser humano hecho a tu imagen y semejanza tú creaste Señor al hombre y a la mujer a tu imagen y semejanza y esa imagen está siendo lastimada está siendo ensuciada y está siendo desgarrada por los múltiples enemigos de la familia nos damos cuenta Señor la degradación que supone ese asco que es la pornografía nos damos cuenta Señor la degradación que supone la infidelidad matrimonial que trata al esposo o a la esposa como si fuera una cosa que se cambia porque apareció otra mejor nos damos cuenta Señor de cuantas ofensas hay contra tu gloria y por eso por eso pedimos que venga tu espíritu de amor Señor sobre estos jóvenes para que ellos sean el nuevo David que con creatividad con agilidad con pureza con rectitud con constancia con perseverancia con coherencia tengan victoria sobre los nuevos goliad hay que cortarle la cabeza a goliad que significa hay que derrotar completamente a los enemigos de Dios y de la familia y luego hay que perseguir a los filisteos hasta la ciudad de Gat es decir hay que ir hasta las raíces y no permitir que resurja semejante arrogancia llega Señor con amor y con poder llega Señor con tu luz con tu misericordia con tu amor llega Señor llega Señor hasta lo profundo de nuestro ser y haz de nosotros hombres y mujeres nuevos amén 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 amén